Esta hora y vamos a continuar con este serie que hemos titulado templo el deseo de Dios y de nuevo les digo Estamos en el mensaje número 8 nunca pensé que íbamos a durar tanto más bien no lo planeé de esta manera Pero hay tanto que podemos aprender y seguimos aprendiendo de la historia del pueblo de Dios en relación al templo Que quiere decir a nosotros como pueblo de Dios en toda esta serie nosotros hemos podido establecer la verdad bíblica De que hay un pueblo de Dios, de que hay un pueblo de Dios y si nosotros podemos considerar nosotros pueblo de Dios Entonces entendemos que el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón fue para que Dios habitara en medio de su pueblo Y ahora en Cristo todos los que componemos la iglesia somos el pueblo de Dios y como tales mis hermanos El Señor nos llama a ser parte aún cuando estamos en este mundo somos del pueblo de Dios aunque estamos en este mundo Ahora esto es lo que podemos reconocer cuando leemos parte de la oración de nuestro Señor Que le hace al Padre Celestial antes de ser arrestado hacia su muerte Quiero que vayamos a leer y no tenemos lo que dice el Señor Jesús en su oración al Padre dice No te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno Ellos no son del mundo como tampoco soy yo Dice así santificanos en la verdad tu palabra es verdad El Señor le pide al Padre que sus discípulos mis hermanos sean apartados por la verdad de la palabra Mientras que sus discípulos los creyentes y seguidores de Jesús seguimos en este mundo El deseo de nuestro Señor es que seamos apartados Esto es lo que quiere decir santificados El ser santo mis hermanos bíblicamente hablando no es convertirse verdad en un santito Que después lo canonizan ustedes y lo ponen en un cuadro y le prenden veladoras No se trata de convertirse en una persona rara que habla raro que se viste raro Y que simplemente no inspira nada No estamos hablando de personas que estamos apartadas para Dios de una manera muy específica Muy especial pero de qué seríamos nosotros como pueblo apartado de Dios Qué sería lo que la Biblia nos enseña de qué debemos de ser apartados La verdad difícil de reconocer y aceptar es que no es solamente ser apartados Dios no nos llama nada más a ser apartados de acciones o de prácticas o ambientes de pecado Sino Dios nos llama a apartarnos de personas De ciertas personas y esto es algo muy difícil en veces de reconocer y muy difícil de aceptar también Porque muchas veces personas de las cuales nos debemos de apartar son personas muy allegadas Inclusive personas muy queridas o muy amadas Pero tenemos que tener esta pregunta miren lo que dice el apóstol Pablo A quien se tradicionalmente se entiende que escribió la segunda carta a los cristianos que vivían en la ciudad Corinto Miren lo que dice No se asocien íntimamente con los que son incrédulos Cómo puede la justicia asociarse con la maldad Cómo puede la luz vivir con las tinieblas Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos Pues nosotros somos el templo del Dios viviente Como dijo Dios viviré en ellos y caminaré entre ellos Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos Dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Esas son las palabras muy claras no se dan cuenta Y el apóstol o el autor de la segunda carta de los corintios Está diciéndole a los cristianos a los creyentes A los que son del pueblo de Dios Y aquí menciona unas pasajes bíblicos del antiguo testamento De Levítico y de Deuteronomio Cuando después del versículo 16 Dice eso es lo que dice Dios Y el autor a los corintios les dice Qué comunión puede tener la justicia con la maldad Cómo puede estar la luz entre las tinieblas Dice apártense Ahora qué quiere decir esto Cómo podemos nosotros entender esto Y la otra cosa que podemos hablar es Qué tiene que ver esto con la historia del templo de Dios Que hemos estado mirando Qué tiene que ver esto Bueno vamos a recordar dónde nos quedamos El mensaje pasado en fin de semana pasada Con la historia del templo de Dios en Jerusalén Vamos a continuar esto Y aquellos que pudieron decir Ah yo voy a ir porque no me quiero perder El siguiente capítulo de la novela A nadie ve novelas Nadie se quedan muy callados Nadie ve novelas Mientras que todos se aventaron El hotel de los secretos No os hagáis Y usted dirá Uy ya sé mucho de eso pastores Y mire que usted bien sabe De las novelas también pastores A lo mejor lo estaban diciendo Pero Como eso hace mucho ¿Sabe de qué novela me acuerdo mucho? No Sophie No Rosa Salvaje Hermanos Coraje Y todos de mi edad Están diciendo Uy sí Los jóvenes están así como que ¿Qué? ¿What? ¿Quién? ¿Dónde? Domingo pasado dijeron No se lo pierdan Próximo domingo Misma hora Mismo canal Vamos a continuar ¿Qué tiene que ver esto Que acabamos de leer De un llamado de Dios Al pueblo A su pueblo Ser apartado Con la historia Nos quedamos en esto Los judíos que habían llegado De regreso del exilio De Babilonia Por decreto del rey Siro de Persia Estaban siendo dirigidos Por la reconstrucción Del templo Por medio de Sorobabel Y de Josué O Jesúa Hijo de Josadac Y entonces nosotros Leímos que el pueblo Se había reunido En Jerusalén Aquellos que habían regresado Del exilio Ok Y la Biblia nos dice esto Todos daban gracias Al Señor Y a una le cantaban Esta alabanza Dios es bueno Su gran amor Por Israel Perdura para siempre Y todo el pueblo Alabó Con grandes aclamaciones Al Señor Porque se habían echado Los cimientos Del templo Y luego en el En ese mismo capítulo El verso 13 Dice Los gritos De alegría Y se mezclaron Con el llanto Y produjeron Un clamor Que podía huirse A gran distancia Y esto fue El último versículo Del capítulo 3 Y ahí nos quedamos Y aprendimos Nosotros ¿Verdad? Que un verdadero Acercamiento A Dios Debe de incluir Tanto dolor Como alegría Porque cuando venimos A Dios De veras Y genuinamente Arrepentidos Vamos a sentir dolor Pero cuando hay Un verdadero arrepentimiento Y se manifiesta En el dolor Que podamos expresar Ese dolor Se convierte en gozo Porque sabemos Que Dios nos perdona Y cuando nosotros Reconocemos Que Dios nos perdona Debe de haber gozo En la persona Y dice gracias Señor Porque ya se me quitó Este peso Que yo tenía encima Eso aprendimos El domingo pasado Pero miren Lo que sucede Después Capítulo 4 De Esdras Dice el clamor Se oyó Muy lejos Vamos a leer Lo que pasó Cuando los enemigos De Judá Y de Benjamín Supieron que Los que habían Vuelto del desierto Estaban reconstruyendo El templo Del Señor Dios de Israel Fueron a ver A Sorobabel Y a Josué Y los jefes De familia Y le dijeron Permitan ustedes Que les ayudemos En la construcción Porque nosotros Como ustedes También hemos recurrido A su Dios Y le hemos ofrecido Sacrificios Desde el tiempo De Eslar Adón Rey de Asiria Que nos trajo Hasta aquí Pero Sorobabel Dice la escritura Josué Y los otros jefes De la familia Israelita Israelitas Le respondieron No podemos No podemos No podemos Reconstruir Junto con ustedes El templo De nuestro Dios Lo tenemos Que reconstruir Nosotros Solos Para el Señor Dios de Israel Pues si nos Lo ordenó Pues así Perdón Nos lo ordenó Ciro Rey de Persia Noten lo que dice El versículo 4 Entonces La gente De la región O sea Esos mismos Que el autor Dice que eran Enemigos De Judá Y de Benjamín Dice Entonces la gente De la región Se dedicó A desanimar A la gente De Judá Y no dejarlos Construir Además Dice Sobornaron A ciertos Funcionarios Del gobierno Y estos Se opusieron A sus propósitos Durante todo El tiempo De Ciro Que Ciro Fue rey De Persia Y hasta El reinado De Darío Rey De Persia Creo que entendimos La lectura Verdad La historia Cuando estos Este ruido Se oyó Muy lejos De que De un De un De un ruido De júbilo Porque los cimientos Del templo Estaban Vueltos A estar En su lugar Para la reconstrucción Del templo De Jerusalén Que había sido Destruido A uno Había sido Destruido A este 70 años Antes Y había Se oyó Largo Quienes Lo oyeron El autor Del libro De Esdras Nos dice Mis hermanos Que lo oyeron Los enemigos De Judá Y de Benjamín Y estos Vinieron Y dijeron Nosotros Queremos Construir Reconstruir El templo Con ustedes Déjenos Reconstruir El templo Con ustedes Queremos Ser parte De este Esfuerzo Parece ser Algo bueno ¿Verdad que si? Entonces uno Se pone a pensar Bueno y por qué Solo Abel Y Josué Los líderes Que estaban A cargo De la reconstrucción Del templo Dijeron que no Les dijeron Que no Nosotros tenemos Que hacerlo Así como Lo mandó El rey Siro De Persia Y entonces Estos mismos Que se habían Ofrecido Para ayudar Dice la escritura Que ahora Estaban estorbando Para que se Construyera Desanimando A los de Judá Desanimando Y sobornando O sea Metiendo Metiendo Cizaña Con los gobernantes Para que La reconstrucción Del templo No continuara Eso es lo que Estaba pasando Ahora ¿Quiénes son Estos enemigos De Judá? Es importante Entender Quienes eran Quienes eran Estos que les llama El autor A de Esdras Los enemigos De Judá Vamos a verlo Estos son Los samaritanos Quienes Eran descendientes Algunos de ellos De los asirios Que habían Poblado La región De Samaria Y se habían Mezclado Con los israelitas De las tribus Del reino Del norte Después que El reino De Israel Se había Dividido Y luego Habían caído Bajo el dominio De los asirios Mire la conquista De los asirios Del reino Del norte 300 o 400 Aproximadamente Años atrás Incluyó Mandar Muchos Al exilio Y en una De las invasiones Los asirios Despoblaron Totalmente Samaria Y la Volvieron a Poblar Con gente De otros pueblos Quien tenían Sus propias Culturas Y dioses A quienes Rendían Culto Era una Costumbre Que se había Desarrollado En los imperios De la antigüedad Cuando invadían Y tomaban Posición De cierta Región Con poblados Tendían A exilar La gente De allí Para que Más adelante No se rebelaran Contra el imperio Que estaban Dominando Y esto sucedió Entonces Cuando los asirios Antes 300 años Antes Habían invadido El reino Del norte El reino De israel Las tribus Del norte Y habían Despoblado Lo habían Llevado Al exilio Las demás Tribus De israel Y habían Poblado Revuelto Con otras Personas Gente De descendencia Siria Semitas De esa misma Región Pero estas Personas Tenían Sus propios Deoses Sus propias Costumbres Ellos Tenían Sus propias Prácticas Ahora Cómo Sabemos Esto Cuando nosotros Leemos Segunda Reyes 17 24 El 27 Fíjense Lo que dice Ahora Noten Esto Muy interesante No No me No se me Vayan a perder No se me Vayan a dormir Tampoco Si ve Alguien Dormiéndose Pellízquenle El nombre De Jesús La razón Por la cual Digo Es porque Estamos leyendo Historia Aquí En veces Pero es Importante Miren Lo interesante Que dice El rey De asiria Llevó Gente De babilonia Cuta Abba Amat Zafar Baim Y las Estableció En las Ciudades De Samaria En lugar De los Israelitas Así Tomaron Posición De Samaria Y vivieron En sus Ciudades Pero como Esta gente No rendía Culto Al Señor O sea No era Gente Que conocía Al verdadero Dios De Israel Cuando Comenzaron A establecerse Dice El Señor Les mandó Leones Los cuales Mataron Alguno De ellos Fueron Fueron Entonces A decirle Al rey De asiria La gente Que ha Llevado A las Ciudades De Samaria Dice Para que Se establezcan Allí No conocen La religión Del dios De ese País Y por No conocerla Él Les ha Mandado Leones Que los Están Matando Así Pues El rey De asiria Ordenó Envíen Alguno De los Sacerdotes Que trajeron Cautivos Para que Vaya A vivir Allí Y les Enseñen La religión Del dios Del país Quien Era el Dios Del país Jehová Dios De israel Y estos Tenían Un entendimiento Un entendimiento Pagano Obviamente De nos Están Llegando Leones Nos están Comiendo Y dijeron Ah Es que Ellos No conocen Quien Es el Dios De esa Tierra Entonces El rey Asirio Dijo Ok Envíen Es un Sacerdote De los Que sacamos De allí Para que Les enseñe La ley De esa Tierra O sea Sacerdotes De Jehová Ok Y entonces Le enviaron Sacerdotes Ok Miren El dios De esta Tierra Se llama Jehová Y se Le rinde Sacrificios De esta Manera Se le Hace De esta Manera Y entonces Los Asirios Que Vienen Ahí Los Que Ahora Eran Samanitanos Dijeron Ok Vamos A hacerlo Para que Dejen Venir Los Leones Le digo Algo Mis Hermanos Hay Personas Que se Acercan A Dios Y Acercan A la Iglesia Para que Dios Los Salve De una Calamidad Que Están Pasando Pero No Porque Sinceramente Están Buscando De Dios En Sus Vidas Esa Esa Con Las Mimas Costumbres Siguen Con Las Mimas Ideas Siguen Con Las Cosas Siguen Adorando Sus Propios Dioses Estamos Aquí Sabemos Que hoy Los Dioses No Son Moloch No No Es Verdad No Son Esos Dioses De La Antigüedad Pero Los Dioses De Hoy Día Se Se Llama Dinero Se Llama Trabajo Se Llama Individualismo Se Llama Muchas Otras Cosas Estos Dioses Realmente Al Dios Verdadero Dios De Sus Vidas Estas Personas Que Habían Recibido La Religión De Los Judíos De Una Manera Artificial Lo Habían Revuelto Con Las Acciones Y Los Rituales Y La Adoración A Otros Dioses Si Adoraban A Dios Por Eso Es Que Leemos De Esta Manera Por Eso Es Que Leemos Así Porque Nosotros Como Ustedes También Hemos Recurrido A Su Dios Noten Que Dice A Su Dios No Dice También Hemos Recurrido Nuestro Dios Como El De Ustedes No A Su Dios Y Les Hemos Ofrecido Sacrificios Desde El Tiempo De Asarón Rey De Asiria Que Nos Trajo Hasta Aquí Ellos Estaban Entendidos Mis Hermanos Que No Eran De Ahí Originalmente Pero Ellos Pensaban Que Estaban Rindiéndole Culto A Dios Su Dios Como Ellos Por Eso Es Que Sorobabel Y Josué Se Niegan En Comprometerse Con Ellos Cuando Les Ofrecieron Ayuda Para Reconstruir El Templo Ya Que Entendió Tanto Sorobabel Como Josué Que Si Ellos Dejaban Que Estos Estos Samaritanos Vinieron A Ayudarles A La Reconstrucción Del Templo Los Iban A Contaminar De Una Manera En La Cual Ya No Iba A Ser Genuina La Adoración Que Debería Restablecerse Por Medio De Su Pueblo Al Dios De Israel De Tal Manera Entonces Que Nosotros Tenemos Aquí Algo Que Pasó Muy Interesante Lo Leímos Ahorita Dice Como Lo Dice La Versión Nueva Versión Internacional Entonces Los Habitantes De La Región Comenzaron A Que A Desanimar E Intimidar A Abandonaran La Reconstrucción Y Hasta Llegar A Sobornar Alguno De Los Consejeros Para Impedirles Dice Llevar A Cabo Sus Planes Esto Sucedió Todo El Reinado De Ciro Rey De Persia Y Hasta El Reinado De Darío Que También Fue Rey De Persia Y Entonces Leemos En El Versículo 24 De Es Capítulo 4 Dice Por Lo Tanto Se Detuvo La Obra Del Templo De Dios En Jerusalén Y Quedó Suspendida Hasta El Segundo Año Del Reinado De Darío Rey De Persia Por 16 Años Se Detuvo La Reconstrucción Del Templo De Jerusalén A Causa De Los Enemigos Del Pueblo De Dios ¿Qué quiere decir Todo Esto Recuerden Esto La Historia Del Templo De Jerusalén Que Ahora Estamos Aprendiendo Entendemos Ahora Que Tenía Enemigos Del Pueblo De Dios Quien Quisieron Tener La Obra Del Pueblo Y Esto Estamos Hablando De Personas Mientras Que El Pueblo De Dios Podemos Decir Tenemos Enemigos Enemigos De Circunstancias No Cosas No Tiempos Personas Que Estorban En La Reconstrucción O La Construcción De La Adoración De Dios Recuerden Lo Que El Templo Representa En El Mensaje Número 6 De Esta serie Aprendimos Que El Templo Significa Simboliza Representa La Presencia De Dios Entre Su Pueblo La Adoración De Dios Por Su Pueblo El Cuerpo De Cristo Lo Eso Es Que El Templo Simboliza Significa Ok Representa Aquí Hay Un Esfuerzo De Reconstruir El Templo Por Lo Tanto Nosotros Tenemos Que Reconocer Que Hay Enemigos Que Se Van A Imponer Para Que No Se Re Establezca O Se Establezca Que El Estar En La Presencia De Dios Habrá Enemigos Que Van A Estorbar Para Que Usted Que Es Del Pueblo De Dios Vuelva A Estar Y Continúe Estando En La Presencia De Dios Déjeme Volverlo A Decir Estamos Hablando De Personas Personas No Cosas No Acciones No Personas Que Se Van A Estorbar Y Quiero Decirle Que Cada Uno Que Están Aquí Que Se Pueden Identificar Como Parte Del Pueblo De Dios Hay Enemigos En Sus Vidas Que Van A Querer Estorbarle Para Que Usted Siempre Esté En La Presencia De Dios Habrá Enemigos Que Aparentemente Son También Cristianos Que Dicen Yo También Creo En El Dios Que Tú Crees Oye Yo También Creo En Dios Pero Eso De Estar En La Iglesia Todos Los Domingos Ay Yo No Creo Que Tiene Que Ser Así Para Qué Tienes Que Estar Metido En La Iglesia Todo El Tiempo No Levante La Mano Pero A Quienes Le Han Llegado Palabras Así Eso De Ser Cristiano Está Muy Bien Pero Ser Otra Cosa Ser Fanático Dos Tres Por Ahí Nada Más Los Que No Levantaron La Mano Si Son Fanáticos Entonces Porque La Gente Que No Conoce Del Señor Mis Hermanos Le Llama A Nuestra Devoción A Dios Fanatismo Y Si Alguien No Lo Ha Acusado Usted Lo Ha Lo Ha Juzgado Como Fanatismo Quiere Dicir Que Cómo Estará Su Vida Cristiana Cuando Le Dicen Ay Eso Estar Metido En La Iglesia Todo El Tiempo Eso No No Creo Que Debe De Ser Así Tú No Pues Si Cierto Verdad No Yo Voy De vez En Cuando Cuando Puedo Entonces La Persona Eso De Una Paloma Que Bueno Que Tú No Es Como Esos Que Son Fanáticos Fíjese Fíjese En La Clase De En Que Su Vida Cristiana Tiene Y Déjeme Vuelvo A Decir No Es Que Usted Tenga En Su Vida Enemigos Personales Tiene Enemigos De Su Vida Cristiana Porque Pueden Ser Amigos Muy Amigos Ok Así Body Body BFF Y Y ¿Qué Es Eso Pastor Yo Tampoco Sé Que Tiene Que Ver Con Amigos Muy Camaradas ¿Verdad Que Sí Muy Amigas Ay Qué Bueno Yo Te Apoyo Yo Te Apoyo Para Que Se Cristiana No Yo No Yo Así Estoy Bien Y Usted Sigue Diciendo Ay Pero Sigue Siendo Amigas ¿Verdad Sí Hay Enemigos Que Se Van A Imponer Para Que No Se Restablezca O Establezca El Adorar A Dios En Espíritu Y Verdad Enemigos De Tu Vida Cristiana De Adorar A Dios En Espíritu Y Verdad Habrá Enemigos ¿Sabes Por Qué Porque Tú Quieres Vienes A la Iglesia Y Siente La Presencia Bendita Dios Y Quiere Levantar Manos Pero Pero Ves Que Tu Amiga Está Ahí No Mejor No O Quieres Pasar Al Frente Con Sele Llamado Y Luego Está El Amigo Al Amigo Dice Son Muy Amigos Son Muy Íntimos O Se Quieren Mucho Pero Son Enemigos De Tu Vida Cristiana Estamos Aquí Porque La vida Cristiana Debe Ser Una Vida Que Progresa Va En Aumento Vas Creciendo Como Siervo Sierva De Dios No Te Quedas Igual Vas Siendo Siendo Mejor Vas Aumentando Yo Quiero Que Usted Se Pregunte En Esta Hora Usted Se Considera Un Hijo Una Hija De Dios Un Siervo Una Sierva De Dios Que Ha Crecido Más De Lo Que Era El Año Pasado Porque Si Usted Dice Déjeme Pensarla Usted Usted Tiene Enemigos En Su Vida Que Le Han Estorbado A Eso Y Usted Le Ha Hecho Caso A Eso No Lo Deja Progresar Lo Otro Es El Desarrollo De La Iglesia Del Señor Hay Enemigos Que Se Van A Imponer Para Que No Se Establezca O Restablezca El Desarrollo De La Iglesia Del Señor El Desarrollo De La Iglesia Del Señor Es El Crecimiento De Los Que Componen La Iglesia Del Señor Y Quienes Componemos La Iglesia Del Señor Hay Personas Que Pueden Ser Bien Estorbo Para Que Usted Se Siga Desarrollando Como Siervo Sierva Del Señor Como Creyente En Su Vida Cristiana Hay Enemigos Hay Enemigos Que Van A Imponerse Para Que La Vida Del Creyente Sea Solo Para El Señor Solo Para El Señor Eso Es La Santificación Que Que Fue La Oración Del Señor Al Padre Dice No Son Del Mundo Como Yo No Soy Del Mundo No Te Pido Que Los Quites Del Mundo Sino Que Lo Santifiques En Tu Verdad Tu Palabra Es Verdad Que Quiere Haciendo Que Lo Vaya Haciendo Lo Haciendo Un Si Nosotros Consideramos Creyentes En Cristo Ahora El Enemigo Entonces Usará A quienes Mejor Pueda Ser Estorbo Para Que Tu Vida Tenga La Presencia De Dios El Poderle Adorar Genuinamente Que Te Desarrolles En La Iglesia Del Señor Y Que Tu Vida Solo Sea Para El Señor Y Va A Haber Personas En Tu Vida Que Parecen También Ser Cristianos Cómo Llegaron Cómo Llegaron Los Samaritanos O Nosotros También Adoramos Al Dios De Ustedes Le Hemos Rendido Sacrificios Desde Hace Mucho Verdad Que Dijeron Eso Pero Sorobabel Y Josué El Líder De Los Sacerdotes Dijeron No Nos Van Ayudar No Nos Pueden Ayudar Pero Si Aquí Traemos Palas Y Picos Traemos Mejor Herramienta Que Usted Viene Traemos Aquí Una Mezclar O El Concreto Traemos Martillos Martillos De Primera Es Más Traemos Pistolas De Martillos Ustedes No Pueden Ayudarnos Sabe Por Qué Porque Estos Tenían Una Revoltura De Sus Religiones También Rendían A Oh Si También Iban A Iglesia Levantaban Manos Oh Si Pero También Seguían Sus Vidas Como Cualquier Otra Persona Que No Conoce El Señor Si Por Qué No Les Pidieron Sabe Por qué Porque Solo Abel Y Josué Entendían Que Si Estaban Ahí Vamos A Construir Esta Pared Aquí Así Era El Templo Salomón Y Esos Iban A Decir No 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 Mejor Hámoslo Así No Tiene Que Ser Así No Tiene Que Sabía Que Iban A Hacer Eso No No Pueden No Pueden Que Otra Cosa Es Esto Fíjese Bien En Este Caso La Escritura No Fueron Circunstancias No Fueron Los Tiempos No Fueron Sucesos Lo Que Estorbo La Reconstrucción Fueron Personas Fueron Personas Y Así Como El Apóstol Pablo Identifica A Personas Que Estorban En El Resarrollo De La Vida Cristiana Cuando Dice Gálatas 5 7 Dice Quien Los Estorbo Para Que Dejaran De Obedecer A La Verdad Quien No Dice Que Les Estorbo Dice Quien Quien Les Estorbo Quiero Preguntarte Algo En Esta Hora Tu Debes De Identificar Si En Tu Vida Si En Tu Casa Si En Tu Familia Hay Quien Te Estorba A Que Tú Sigas Adelante Como Siervo De Dios Quien No Es Algo No Es Quien Basado En Lo Que Leemos En El Pasaje De Esdras 4 1 Al 5 Mi Mano Vamos A Poder Reconocer Características De Los Que Estorban En La Reconstrucción Del Templo Y Lo Podemos Reconocer Ahora Cuántos Aquí Quieren Aprender Y Saber Cuáles Son Las Características De Personas En Mi Vida Que Muy Bien Pueden Ser Enemigos De Mi Vida Cristiana Cuánto Quieren Saber Muy Bien La Gran Mayor De Ustedes Qué Bueno Esto Quiere Decir Que Están Están Listos Para Identificar Si Alguien Muy Íntimo En Usted Vida Podría Ser Esa Persona Porque Si Usted Entendió Bien Y A Lo Dice No Yo No Estoy Listo Para Hacer Eso No Levanto La Mano Entonces Ahora Qué Quiere Decir Eso Pastor Ok Pero Que Si Identifico A Una Persona Y Dice Este Es Enemigo De Mi Vida Cristiana Qué Voy A Hacer Con Esa Persona Cuántos Quieren Saber Muy Bien Para Eso Estamos Aquí Para Aprender ¿Verdad Que Si Primera Característica De Alguien Que Usted Puede Identificar Que Es Enemigo De Su Vida Cristiana No El Enemigo De Su Persona Enemigo De Su Vida Cristiana Estamos Entendiendo Enemigo De Su Vida Cristiana Ellos Los Enemigos De Judá Y De Benjamín Llegaron Para Estorbar Estorbar El Reestablecimiento De La Adoración De Dios Hay Enemigos Puede Haber Medigos En Su Vida Que Le Van A Estorbar En Su Crecimiento Como Hijo Hija De Dios En Su Crecimiento Como Cristiano Primera Característica Aparentan Creer En El Señor Ya Que Lo Hacen A Su Propia Manera Aparentan Creer En El Señor Pero Lo Hacen A Su Propia Manera Cómo Tú Y Habrá Personas En Su Vida Podría Se Haber Personas En Su Vida Que Le Empiecen A Decir A Usted No Tienes Que Hacer Eso No Tienes Que Hacer Otro No Tienes Que Hacer Acá No Tienes Que Hacer Allá Mírame A Mí Yo Estoy Muy Bien No Tuve Que Hacer Esas Cosas Que Tú Estás Haciendo Lo Le Puedo Decir Algo Vamos A Darle El Beneficio De La Duda Que Hay Personas Que No Saben Lo Que Están Diciendo Que No Están Haciendo Con Mala Intención Si Pero Vamos A Saber Esto Que Al Enemigo Señor Lo Reprenda El Diablo No Le Importa Quien Puede Usar No Le Importa Va A Usar A Quien Sea Para Que Para Desanimarte No Tienes Tú Que Ir A Un Encuentro No Tienes Que Ir A Un Reencuentro No Tienes Tú Que Ir A Esas Conferencias No Tienes Que Hacer Todas Esas Cosas Mírame A Mí Yo Estoy Muy Bien Así Serán Palabras De Ánimo Esas Otra Vez Serán Palabras De Ánimo Esas Y De Nuevo Vamos A Dar El Beneficio A A De tal Manera Entonces Cuando usted Identifica Una Persona Así Necesita Apartarse A Menos Que Usted La Vaya A Convencer A Tal Persona A Que También Se Acerque Al Señor Y Reciba De Dios Y También No Tenga Prejuicios En Contra De Nada Y También Se A El Señor Para Empezar A Progresar En Su Vida Cristiana Los Samaritanos Aparentamos Nosotros También Hacemos Sacrificio Nosotros También Segunda Característica Tienen Un falso Concepto De Apoyo Hacia El Desarrollo De Tu Vida Cristiana Tienen Un falso Concepto De Apoyo Hacia El Desarrollo De Tu Vida Cristiana Porque Hay Personas Que Te Van Animar Vamos Si Vaya Como No Ve Si Y Usted No Yo No Como Estás Apoyando En Algo Que Tú Ni Si Quiero Tú Lo Has Hecho No Es Que A ti Si Te Hace Falta Porque Estás Mido Malandrín Yo No Tienen Un falso Concepto De Apoyo Es El Desarrollo De Su Vida Si Que Es Lo Que Te Ha Traído Bendición A Tu Vida Que Es Lo Que Te Ha Desarrollado En Tu Vida Que Es Lo Que Te Ha hecho A Ti Un Mejor Creyente Una Persona Que Se Ha Acercado Más Al Señor Que Es Lo Que Te Ha Acercado Y Si Tú Dejas Que Personas Estén Minimizando Esas Experiencias En Tu Vida Entonces Tú Tienes Que Identificarla Esta Persona Está Peligrando En Ser Un Enemigo De Mi Desarrollo En Mi Vida Cristiana Está En Peligro De Convertirse En Un Instrumento Del Enemigo ¿Por qué? Porque Está Minimizando Mi Experiencia De Lo Que Dios Ha Hecho Para Mi Vida En Lo Que Dios Ha Hecho Para Transformar Mi Vida Y Muchas De A veces Tenemos El Falso Concepto De Que Así Como Sucedió Conmigo También Tiene Que Suceder Con Los Demás Y Nosotros Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Eso Tienen Un Falso Concepto Del Apoyo Que Hacia El Desarrollo De Su Vida Que Tiene Un Falso Concepto Permitan Ustedes Que Les Ayudemos En La Construcción Dijeron Los Amanitanos Pero En Realidad No Era Ese Deseo No Lo Era Cuando No Lo Dejaron Entonces Empezaron A Atacar De Otra Manera Para Parar La Construcción Del Templo Letra C Hacen Lo Que Pueden Como Si Se Dedicaran A Desanimar Al Creyente Hacen Lo Que Pueden Para Desanimar La Gente De La Región Dice Se Dedicó A Desanimar A La Gente De Judá Y No Dejarlos Construir Hay Quienes Mis Hermanos Parece Que Están Dedicados A Desanimar Usted Mi Hermano Hay Parece Que Están Dedicados A Eso Voy A Ir A Servir A Un Encuentro A Ver Si Llegas Y A Ver Si Cambias Son Palabras De Ánimo Voy A Esto Yo Ya Fui Muchas Veces Nada Pasa Serán Palabras De Ánimo Cuando Usted Mi hermano Tiene Personas Alrededor De Usted Y Constantemente O Por No Constantemente Quizás Pero De 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 Están Hablando Mal Están Hablando Negativamente De 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 Usted Tiene Personas Puede Identificar Personas En Su Vida Que La Clase De Conversación Y La Clase De Convivio Que Lleva Con Ellos Le Ha Llevado A Desanimarse Usted Usted Tiene Que Desasociarse De Esas Personas Usted Necesita Retirarse Pastor Eso Está Muy Drástico Ajá No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra Así Con El Señor Vaya Porque Una Vez Al Señor Jesucristo Le Dijeron Duras Esta Palabra Yo Yo Sé Si Yo Puedo Seguir Y Señor Le Dijo Háganlo Váyanse No Quieren Seguirme Eso Es 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 Y Uno Dijo Señor A quién Iremos Si No Solo A ti De tal Manera Que son Palabras Claro Que son Palabras Duras El Seguir A Cristo Ser Criente Como El Señor Nos Nos Llama A Serlo Mis hermanos No Es No Es Nada Más Ser Ser Cristiano Que Asiste A la Iglesia Mis Hermanos No No Es Eventualmente Tenemos Que llegar A ser Personas Que Estamos En La Construcción Del Templo En La Construcción De La Edificación De Su Iglesia Y Toda Persona Que No Está Construyendo Está Para Destruir Fíjense Bien La Otra La Letra D Si No Edifican Son Enemigos Enemigos De Tu Desarrollo Le Puedo Decir Algo Los Que Menos Sirven En La Iglesia Son Los Que Más Critican El Trabajo En La Iglesia Los Que Menos Dan En La Iglesia Dan 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 Son Los Que Están Quejándose De Que Están Pidiendo Mucho Dinero Ese Es 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 Un Hecho Es Una Ley Natural Mis Hermanos Cualquier Persona Mis Que Iglesia Que Va Hacia Adelante Todo Lo Que Hacemos Aquí Mis Hermanos Lo Hacemos Por La Guianza De Dios Así Lo Hemos Pedido Y Confiamos Que Dios Nos Guía Y Si Lo Vamos A Hacer Mis Hermanos Es Porque Es Para La Edificación De Esa Iglesia No Estamos Aquí Para Ganar Esto Para Ganar Lo Para Ganar Acá Para Ganar Allá No Estamos Aquí Para Estamos Aquí Y Todo Cambio Que Se Haga Todo Desarrollo Que Se Haga Todo Proyecto Que Se Lance Es Con Ese Propósito Y Si Usted O Alguien Más No Quiere Ser Parte De Ellos Usted Está En Peligro De Ser Un Estorbo Está En Peligro De Ser Un Estorbo Porque Que Ánimo Va Tener Aquellos Que Están Animados Dice Se Dedicaron A Desanimar A Los Judíos Se Dedicaron No No Lo Hagan Porque Si Lo Hacen Van A Venir A Destruir Los Babilonios No No Lo Hagan Supe Que Por Allí Que Si Ustedes Lo Hicieran El Rey El Rey De Asiria Los Empezaron A Intimidar Alguien No Levanten La Mano Alguien Tiene Una Experiencia Que Viene Le Dice No Te Metas Tanto No Te Metas Tanto Porque De Repente Cuando Te Metes Mucho Te Dan El Callón Porque Porque Hay Gente En La Iglesia Que Los Nuevos Los Alaba Ya Los Viejos Ya No Les Hacen caso Serán Palabras De Ánimo No 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 Fíjate Fíjate Bien Fíjate Bien Nada Más Los Que Están Cerca Del Pastor Son Los Que Tienen Privilegio Nada Más Yo por Eso Yo por Eso No Quiero Ser Una Hipócrita Por Eso No Quiero Servir Así De Esa Manera Eran Palabras De Ánimo Esas No Y Todavía Envían Por Facebook Dios Te Bendiga Les Ponen Likes A Los Que Dicen Ahí Les Digo Los Miente Mis Hermanos Si No Estamos Construy ¿Cómo Se Identifica Una Persona Que Realmente Está Contigo En El Esfuerzo Que Tú Estás Haciendo Para Construir Una Casa Yo Aquí Estoy Yo Te Echo Porras Dale Manu Ayúdame Hay Que Poner Los Ladrillos Hay Que Poner Las Ventanas Ven Ayúdame No 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 Hazlo Tú Yo Te Echo Porras ¿Cómo Se Identifica La Persona Que Realmente Está Con Usted Para Construir El Templo De Dios ¿Cómo Se Identifica Que Realmente Está En Acción Contigo Que Realmente Está En Acción Contigo ¿Cómo Se Identifica Que Realmente Está En Acción Contigo Se Va A Servir Yo Voy Contigo Para Animarte Vas A Part De Este Esfuerzo Yo Estoy Contigo Para Animarte La Gente Que Está Activa Sirviendo Construyendo Edificando La Iglesia Del Señor Son Las Personas En Las Cuales Nos Debemos De Asociar Debemos De Tener Esa Comunión Debemos De Tener Ese Ánimo Mutuo Pero Las Personas Que No Mis Hermanos Una De Dos Si Usted Se Asocia Con Ellas Porque La Va A Levantar También Si Usted No Se Se Asocia Con Ella Y Se Escucha Lo Habrá Personas De Los Cual Nos Tenemos Que Desassociar Si Señor Ahora Esto Tenemos Que Hacelo Con Prudencia Obviamente Con Prudencia Ya Vi Las Características Ok Ay Es Fulano De Tal Ay Es Zutano Y Mangano Va A ver Oiga Hermano El Pastor En La Iglesia Me Dijo Que Me Tenía Que Apartar De Usted Porque Me Va A Contaminar Que Me Va A Pegar La Roña Me Tengo Que Desasociar Lo Tengo Que Ya No Ser Amigo No Me Invite Aparte Se De Mi Satanás Que Mere Estorbo Eso Dijo El Pastor Seamos Prudentes Mientras Que El Señor Nos Dijo Que Nuestros Enemigos Lo Debemos De Amar Y Si Usted Identifica Enemigos De Su Vida Cristiana Usted Primero Tiene Que Amar Genuina Y Correcta Y Si Esa Persona Usted Lo Identifica Como Un Enemigo De Su Vida Cristiana Tiene Que Amarlo Y Amarla De Tal Manera Que También Se Levante También A Construir Y Deje De Ser Una Persona Que Se Identifique Con Los Enemigos De La Tribu De Judá De La Tribu De Benjamín Personas Mis Hermanos Que Son Cristianos Aquí Y En Y El Otro Domingo Están En La Cahuila Levantan Manos Aquí Y El Siguiente Día Verdad Están Levantando El Dedo Del Medio A Otra Persona En El Trabajo Son Personas Que Están Aquí La Banda Gloria a Dios Amén Y En El Trabajo Están Hablando Groserías Y Majaderías Con los Demás Esas Personas Tienen Que Saber Que Hay Un Dios Celoso Que Le Adoramos Al Señor O Somos Del Mundo O Somos Del Pueblo De Dios O Somos De Otras Personas O Realmente Estamos Adorando Al Señor Como Debe De Ser O Estamos Jugando A La Iglesita Y En veces Somos De Que Somos Porque Los Que Son Del Pueblo Dios Van A Reconocer Los Enemigos Del Pueblo De Dios Nuestra Santificación De Parte Del Señor Para Los Que Somos De Su Pueblo Es Un Proceso Que Debe Progresando Por eso Entendemos La oración Del Señor No Te Pido Que Los Quites Del Mundo Sino Que Los Protejas Del Manigno Ellos Son Dice Perdón Ellos No Son Del Mundo Como Yo Tampoco Yo Lo Soy Santificalos En Tu Déjeme Lo Decir Es Que En Esta Iglesia Siempre Se Predique La Verdad Su Palabra Es Verdad Y Si Viene Usted A Escuchar Su Palabra Tú Vas A Ser Santificado Continuamente Dice Santificalos Con Tu Palabra Tu Palabra Es Verdad Por eso Es Importante Que A Nuestras Vidas Constantemente Esté Llegando Su Palabra Porque Si Su Palabra Llega A Nuestras Santificados En El Poder Su Palabra Llegamos A Punto A Un Momento En Nuestra Vida Dice Vamos A Ver Que Vamos A Hacer Cómo Puedo Ayudar Cómo Puedo Construir A Donde Le Llego Los Barrotes En Donde Le Clavo Pastor En Donde Pongo La Ventana En Donde Hago Esto Vamos A Construir La Templo De Cristo Vamos A Construir La Iglesia Del Señor A Donde Lo Puedo Hacer Es Más Llega El Punto En Su Vida Como Cristiano Que No Solamente Usted Lo Hace Anima Otro Trae A Otro Dígale Vamos Mientras Yo Pongo Esta Viga Tú Le Detienes Allá Mientras Nosotros Hacemos Este Acabado Aquí Tú Estás Pintando Allá O Estamos Construyendo O Estamos En Peligro De Caer En Una Situación Y Condición En Nuestra Vida Que Podamos Hacer Un Estorbo Para Dios Permita Hacer Que Su Oración Al Padre Se Cumpla En Nuestra Vida Cuántos Aquí Pueden Decir Señor Que Se Cumpla La Oración Tuya Que Diciste Al Padre En Mi Vida Yo Le Quiero Invitar Si Tú Puedes Decir Que Se Cumpla La Oración Del Señor Jesucristo Al Padre En Mi Vida Cuál Fue No Te Pido Padre Celestial Que Lo Quistes De Este Mundo Porque No Son De Este Mundo Pero Si Te Pido Que Lo Santifiques Y Que Lo Santifiques Por Medio De Tu Palabra Tu Palabra Es Verdad Y Hoy En Esta Serie De Mensaje Hemos Entendido Algo Tan Tremendo Tan Profundo Que Quiere Decir El Templo De Dios Y Hoy Estamos Entendidos De Lo Que Quiere Decir El Templo De Ahí Está Ahí Está En Sus Boletines Que Es El Templo De Dios Pero El Templo De Dios Tendrá Los Enemigos Para Que No Se Construya Y Hoy Hemos Aprendido Cómo Reconocerlos Y No Para Ir Imprudentemente Es Verdad Cortarlos Quitarlos No Quiere Decir Personas Personas Que Los Invitan A Sus Cumpleaños Son Las Personas Que Los Invitan A Sus Fiestas Son Las Personas Que Los Invitan A Usted Al Parque Acampar Son Esas Personas Y Sabe Que Si Son Personas Que También Están Con Usted Construyendo Gloria A Dios Se Edifican Otros Pero Si Son Personas Que No Y Usted De Todo Sigue Asociándose Téngalo Por Su Rústico Lo Van A Desanimar Quiere Ser Desanimado A Mí Me Encanta Que Me Desanimen O Hay Alguien Aquí Que Dice No Yo Quiero Siempre Ser Animado Sabe Por Qué Porque En Este Mundo Cómo Enfrentamos Situaciones Tremendas No Es Cierto Que En Este Mundo Enfrentamos Situaciones Apremiantes Retos Tremendos En Nuestras Vidas Momentos Difíciles En El Matrimonio Momentos Difíciles Con Nuestros Hijos Momentos Difíciles En El Trabajo En Nuestras Verdad Que Enfrentamos Momentos Difíciles Para Qué Quiere Usted En Su Vida Personas Que Lo Desaniman Con Lo Que Sucede En Esta Vida En El Mundo En Estamos Es Suficiente Para Tener Como Retos Como Para Tener Gente Alrededor Nuestra Que Estén Diciendo Palabras De Desánimo Deben Identificarles Y Apatarse Si Un Día Va A su Fiesta Va Para Que Usted Lo Anime Ay No Te Muestro Servir Ay No Es Que En El Nombre De Jesús Le Digo Usted Va A Servir Porque Usted Siervo De Dios No Pues No Sé Yo Te Voy A Dicir Ok Pero Yo Te Voy A Estar Insistiendo En El Nombre De Jesús Ah Ya No Estás Enfadando Ok Pues Ya No Me Invites Ok Tiene Gente Es tu Vida Mis Amaro Ay Tu Pura Iglesia Ay Tu Pura Iglesia Ay Tu Pura Iglesia Tú Le Puedes decir Si Así Así Lo Identificas Tú No Yo Tú De ti Depende Si tú Quieres Que yo Siga Teniendo Una Amistad Contigo Ay Pues Si Vas A Ser Así Mejor Córtala La Voy a Decir Por qué Mis hermanos Porque Hay Gente Que Te Aplauden Te Dice Ay Qué Bueno Que Eres Cristiano Qué Bueno Vente Tú También No Yo No Y Usted Ay Yo Sé Que Tú No Quieres Pero De Caes En El Peligro De ser Desanimado Y Alguien Te Diciendo Palabras Que No Te Van Animar Y Dios Está Construyendo Tu Vida Otra Vez Dios Está Construyendo Tu Vida Otra Vez Dios Está Construyendo Tu Vida Dios Está Edificando Tu Vida Dios Quiere Que Crezcas Dios Quiere Que Seas Un Mejor Esposo Un Mejor Esposa Seas Una Mejor Madre Seas Un Mejor Empresario Seas Un Mejor Trabajador Seas Un Mejor Persona De Carrera Dios Quiere Que Tú Vayas Avanzando Creciendo Para La Gloria De Dios Pero Hay Enemigos Que Van A Quererte Estorbar Para Que No Crezcas Y Tú Necesitas Cientificarlo Y Decirle Sabes Que Te Quiero Mucho Eres Especial En Mi Vida Pero Te Voy A Decir Una Cosa Si Tú No Sigues A Cristo Como Yo Lo Estoy Siguiendo Tú De Ti Depende Si Quieres Teniendo Esa Amistad Conmigo Sabe Por Qué Porque Hay Personas Que Van A A A Rechazar Y Si Las Personas Lo Rechazan Dios Te Bendiga Voy A Pidan Por Sus Enemigos Oren Por Sus Enemigos Amen A Sus Enemigos Y Hay Enemigos De Tu Vida Cristiana Que Tú Necesitas Amar Y Parte De Ese Amor Es Darle A Conocer Que Si Ellos No Quieren Del Señor Tú Necesitas Apartarte Estamos Entendidos Apartarte Necesitas Asociarte Con Aquellos Que Tienen Ánimo Para Servir Al Señor En El Nombre De Jesús Les Invito A Decirle A Dios Señor Soy De Tu Pueblo Ayúdame A Que Tú Me Puedas Ayudar En El Nombre De Jesús Vamos A Orar En Esta Hora Tu Palabra Es Verdad Tu Palabra Es Verdad Santifica Tu Pueblo Señor Por Tu Palabra Santificalo Señor Tu Palabra Mi Dios Que En Esta Haga Quien Diga Señor Yo Quiero Estar O Escuchar Estar Con Aquellos Que Me Animan Con Aquellos Que Me Afirman Con Aquellos Señor Dios Que Me Animan Que Me Empujan Que Me Ayudan Señor En El Nombre De Jesús Señor Ayúdame Padre Celestial A Tener El Entendimiento Claro Padre Tuya Para Apartarme De Aquellos Que No Quieran Señor Que No Quieran Pero Que Son Enemigos De Mi Vida Cristiana Ayúdame Que Tu Oración Al Padre Se Cumpla En Mi Vida En El Nombre De Jesús Y Dios Te Ha Hablado En Nombre Jesús Pongámonos De Pie Donde Estamos Y Yo Quiero Invitar Si Oye Usted Le Cumple Señor Santifícalos En Tu Verdad En El Nombre De Jesús De Nazaret Mientras Adoramos A Dios Acérquese Vamos Orar Por Usted En Este Altar La Presencia De Dios Se Mueva Que Lo Afirme Lo Fortalezca Lo Levante Y Lo Diga Tú Eres Mi Pueblo Tú Eres Mi Pueblo Tú Eres Mi Hija Tú Eres Mi Hijo Y Sé Un Pueblo Santificado Por El Poder De La Palabra En El Nombre De Jesús